Y seguimos por una lucha inesperada que pone en juego los campeonatos en pareja femeninos. Las campeonas, Jade Cargill, Bianca Belair, las retadoras, Shayna Baszler, Zoe Stark. Y me encanta como esto se cocinó, así como así, las retadoras invitaron a las campeonas y de repente se dio el combate aquí mismo. Y siempre hemos pensado tú y yo que si había un equipo que podía ponerle una piedra de tranca a las actuales soberanas, era el equipo de Baszler y Stark. Y esta es la noche de demostrarlo. Y mira que hay grandes equipos por aquí pululando. De verdad ver a estos dos encontrados, sabes que estás viendo de lo más grande, de lo más grande. Y hablando de lo más grande, una mitad de las campeonas está incendida y cantando aquí que esto se acaba. Definitivamente, donde está ella, hay capacidad atlética. Mira la gente en este lugar sabe contar. Y cómo pudo determinar lo que venía. Y tremenda quebradora para la espalda de una. Impacto para la otra. Súper, súper crecida. Es demasiado impresionante esta mujer. Ella está divirtiéndose, ella está pasando la de lo lindo. Con su mortal invertido, ya también parte de su sello de fábrica. Dice que no. Dice que no la compañera de Zoe Stark. Shayna Baszler, la maga de la rendición. Pero mira cómo la esquiva. Qué buena patada la barbilla. Temblaron las piernas de la mitad campeona. Shayna, mira, ven para acá, ven para acá. Demostrando lo peligrosa que es Zoe Stark. Mira, 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 el remate de Baszler. El remate de Baszler. Buen impacto. Uno, dos, y... Y está sola, Bianca Bailera. Está sola. Bueno, ella ha batallado sola con muchas mujeres. Un buen rato. Si no, recuerda todo lo que pasó con ella. Y Damage Control. Está acostumbrada a cierta desventaja numérica. Igual aquí luciéndose, Jade Cargill. Igual brilla por su ausencia. Ahí voy. Se la quitó de encima. Pero cuando aparece, aparece. Para que la nombraste. Estaba tranquila. Fuera. Esto se está... Esto se está poniendo más complicado de lo que un árbitro hubiera esperado. La lucha es afuera. Se preocupa por su compañera. Uno, dos, y... Bueno, una bajita. Bastante extraña, pero efectiva. Impactos de Stark. Está patada giratoria. No entra como quería. Busca el beso de la muerte. Encaramada allá arriba. ¡Caude! Las hechiceras. Las hechiceras. Ayla Zon. Out by fire. Jade Cargill tratando de sacar Ayla Zon del camino. ¡Wow! Ahora, ellas vinieron a pedir también lo suyo, me imagino. Que no creo que vengan en defensa de... Ajá. ¡Ey! Son las campeonas en pareja. Son las campeonas en pareja. Esto es entendible completamente. Todos los equipos quieren un pedazo de ellas. Ándale. Y ahora sí que aquí se formó. En las hechiceras. ¡Espera! Aquellas cuatro en contra de las campeonas. Tienen un poder maravilloso. Son enigmáticas. ¡Oh! 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 Enigmáticas impredecibles. Sea como sea, después de un exhaustivo combate. Bueno, ya vimos cómo iban a perder la oportunidad. Las campeonas se iban a retener porque Bianca había logrado ya su K.O.D. No se sabe cómo hubiera terminado, pero podemos predecir que era a favor de las campeonas. Sin embargo, la complicación continúa para Belén y Cargill.